Hola gente de youtube estamos aquí en un nuevo video y estamos en Bryce Remastered y lo que voy a hacer es entrar en online en pleno 2022 a ver si hay gente todavía o que pues quién sabe si hay gente a mano y eso es lo que voy a averiguar ahorita bueno como estoy empezando esto ahorita entonces no tengo casi carras este es como que el más bonito que tengo pero bueno voy a pasar online voy a pasar online primero en Quick Match a ver si encuentro alguna partida rápida solo espero que si haya gente en este juegazo porque si creo que es muy bueno demasiado aunque imposible que no haya gente porque hasta en Rivals hay gente y eso que de Rivals no es tan casi famoso y además de que es demasiado viejo bueno estaba buscando un juego una partida solo espero que se encuentre y si encuentro pero no hay nadie que tristeza de pronto se equivoco quién sabe vamos a salgámonos y busquemos otra partida llamarnos a tres afirmar online Quick Match vamos por un favor que encuentran una partida vienen aquí a una partida vamos a nuestras afirmar online Quick Match vamos por un favor que encuentro una partida Y se encontró, pero solo hay dos, creo que somos dos, nada más, sí, solo somos dos. Bueno, algo es algo que esperaba mucha más gente. Bueno, hagamos el último intento de Quick Match, si encuentro una partida al menos que esté medio llenita, digamos. Entonces vamos a Freeborn Line, Quick Match, vamos, por favor. No, parece que no hay más partidas. Bueno, es una de las temas porque este juego es tremendo, es muy chévere, y Freeborn Line también es muy bueno. Bueno, ahora intentemos con las otras opciones que hay. Freeborn Line, no, acá no, creo que es en Ranked Match. Intentemos acá en Ranked Match, y si no, intentaremos creo que es con el siguiente, el que sigue. Vamos, por favor, una partidita. Y, no, ahí no, ya estamos. Vamos, por favor, una partidita. De pronto, de pronto, debe ser porque es muy temprano. Entonces, de pronto no hay, no hay gente jugando ahorita. De pronto aquí en Player Match, vamos a ver. Esperamos que sí Al menos una partida Bueno acá al menos hay dos más Al menos Aunque pues es como la partida Ahorita porque Está el mismo MJW Yo no sé qué Pero al menos Hay dos más De pronto si es por lo que yo les digo Que todavía es muy temprano Pero es medita que hay gente jugando ahorita Pero yo creo que más tarde Por la tardecita Por ahí más o menos De haber más gentecita Bueno bueno esto quería mostrar El estado en la line de Este juego de Parais Remastered A mí me gustó demasiado Aunque pues es Prácticamente que lo mismo que el Parais normal Pero con mejor resolución Y pues unas pequeñas mejoras Pero no es nada fuera de lo común Así que bueno Eso era todo Espero que les haya gustado Y si quieren jugar conmigo Eso Paradise Heat Need for Speed Heat Hell Infinite Y más juegos Pueden enviarme La solicitud Y el meta que es Hell117 Hell117 TV Así como El de mi canal Y bueno Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias.